Mientras tanto, los policías municipales el día de hoy desarrollaron una medida de protesta frente en el local municipal. Ellos reclaman aumento de sueldos. ¡Agnadle, amigos! ¡Cusco de Cusco de Cusco es! Un promedio de 60 trabajadores de la Policía Municipal de la Comuna Provincia de Cusco protagonizaron un plantón en el frontis del Palacio Municipal en la plazoleta Regocijo. ¡Cusco de Cusco de Cusco de Cusco! El motivo de esta medida de fuerza es la nivelación de los sueldos. ¿Habría sido un compromiso de la campaña electoral? Venimos en protesta porque el señor alcalde, antes de ser elegido como alcalde, nos hizo una promesa de nivelar el sueldo, por lo menos al último de los trabajadores que ha sido contratado en el mes de diciembre, que es de 1.200. Los manifestantes refirieron que perciben apenas 650 soles mensuales, que evidentemente no les alcanza para sostener los gastos de sus familias. Mientras que los miembros de Seguridad Ciudadana perciben cerca de 1.000 soles, en algunos casos hasta 1.200. Entonces nosotros vivimos hasta el momento con un sueldo paupérrimo, más que de pobre, con 650, que ahora está por debajo del básico salario. Queremos liberación, decían en los pregones de su protesta. ¿Quiénes somos? ¡Vamos a vivir a los municipios! ¡Y que es el enero! ¡Y que es el enero! ¿Quién puede vivir con 650 nuevos soles, señores? ¡Mil ganas! Es triste, la canasta familiar crece a diario, somos padres de familia de dos hijos, de tres hijos. Nuestros hijos están en edad escolar, en edad académica, en las universidades. No hace nada, señores, acá tenemos la boleta de 650 nuevos soles que cobramos, mensual. No podemos ni voltear la esquina con los 650 nuevos soles que cobramos, señores. Este grupo de trabajadores fueron repuestos tras un proceso judicial, como se sabe. Las sentencias en esta materia obligan al empleador a restituirlos al puesto de trabajo, en las mismas condiciones. Razón por la cual creen que mantienen los íntimos sueldos. Nosotros en la mayor parte han sido repuestos en el mes de noviembre. Algunos, o sea, hay etapas en las cuales hemos sido repuestos. Nosotros en el 2007 y así sucesivamente, no se ha ido escalonadamente reponiendo al personal que hoy día son repuestos. Nos sentimos maltratados, comentaron. Nos han retirado en diciembre un abono aprobado en la gestión anterior por refrigerio y movilidad de 250 soles. Con eso, al menos compensábamos algunos gastos, mencionaron. Teníamos un bono exclusivo de la anterior gestión que nos han dado de 250 soles por refrigerio y movilidad. Pero sin embargo, la señora ha cometido un gran error, tal vez no se ha quitado esa cantidad. Era una manera de subsistir, ¿no? Con los 250 más, pero lamentablemente en el mes de diciembre no se ha quitado totalmente. Además... Además... Además...